Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de la red de prostitución que se dio a conocer en los pasados días en el Distrito Federal. Una red de prostitución que como ustedes saben operaba en las oficinas del PRI del Distrito Federal liderada y comandada por el zar de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Un reportaje de investigación que nos hizo cimbrar a la sociedad precisamente porque nos dimos cuenta de cómo pueden suceder este tipo de cosas adentro de las instituciones políticas. Y en ese sentido no solamente se dio a conocer que esta red de prostitución podía estar al servicio de una sola persona, que fuera este líder, ex líder del PRI capitalino, sino que además puede estar vinculada con otros personajes de la política. Esto evidentemente está en investigación, sin embargo, lo que nos pone a reflexionar todo lo que ha sucedido dentro de esta red de prostitución son varios temas. Por un lado, el hecho de que cómo es posible que una persona con el historial que tiene el ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, haya llegado a liderar a uno de los partidos más importantes de la ciudad. Eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de que nos queda la duda de saber cómo es posible que esta red se haya perpetrado durante más de 11 años, porque ya hay información desde hace 11 años del periódico El País y del periódico Reforma, que daban cuenta del modus operandi en el que aplicaban toda esta red de prostitución, en donde seleccionaban a las mujeres con un cierto perfil, que fueran solteras, que fueran divorciadas, que tuvieran necesidad de trabajar y luego las forzaban a, además de que las contrataban como si fueran secretarias o asistentes, en realidad las utilizaban para servicios sexuales. En ese sentido, exigimos como sociedad que se haga una investigación profunda de los acontecimientos y que verdaderamente hagan una limpieza en los partidos políticos para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir dentro de las instituciones políticas. Por el otro lado, yo quiero solidarizarme con todos los periodistas y reporteros que han salido a hablar acerca de estos hechos tan delicados y por el otro lado, también mi solidaridad completa con las víctimas que han tenido la valentía de dar a conocer sus testimonios. Búscame a través de las redes sociales, me encuentras en Facebook como Erick Araujo, en Twitter como arrobaerickaraujo1 y opina, danos tu opinión y compártela con nosotros. Comento, para Blue Report, Erick Araujo.